Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. La Asociación Española contra el Cáncer en Collado Villalba... ...ha programado diversas acciones dentro de su campaña anual. La primera de ellas tendrá lugar el próximo día 3 de junio. La acuestación que realiza tradicionalmente... ...y que para ello colocará diversas mesas informativas... ...en puntos estratégicos de la localidad. El día 2 de junio saldremos a la calle, como hacemos todos los años... ...para pedir la participación de todo el mundo... ...para la Asociación Española contra el Cáncer... ...como voluntariado, o sea, que ponga su monedita. Entonces estaremos presentes en diferentes puntos de la localidad... ...en el Canguro, la Puerta del Canguro... ...estaremos en la Policía Municipal... ...estaremos en Carrefour, en el Polígono Industrial... ...y en Villalba Pueblo. Esas son las mesas que de momento hay previstas... ...y ahora mismo pues está contactando con la gente... ...para ver con cuántas voluntarias, con gente voluntariosa... ...contamos para abrir esta serie de mesas. Parece que fueron 2.700 euros, una cosa así... ...este año pues esperamos por lo menos estar al mismo nivel... ...que el año pasado porque llevamos, la tendencia es a bajar. Pero no es la única cita que tenemos con la Asociación Española contra el Cáncer... ...el día 9 de junio, una cita en la Ciudad Deportiva... ...un encuentro entre el Atlético Villalba y Unión Adarbe. Todo lo recaudado será beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El 9 de junio está el torneo contra el Cáncer de Mama... ...que lo han organizado los chavales del Club Atlético de Villalba... ...y van a jugar un partido de fútbol amistoso con la Unión... ...Atrave Barrio del Pilar. Y entonces la venda de las entradas es a 5 euros... ...y esto va destinado a la lucha contra el cáncer de mama. Por último, el próximo 27 de junio... ...la Asociación Española contra el Cáncer en Collado Villalba... ...tiene previsto realizar una campaña del cáncer de piel. Bueno, el 27 de junio una campaña contra la prevención del cáncer de piel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sobre todo las cremas protectoras, ya lo sabemos todos... ...pero que se sabe, pero que el primer día que no se va a la playa... ...se va sin protección, se pega al gran quemazo de su vida... ...y después todas estas cosas pasan factura.